Laura, gracias por recibirnos como siempre. Salió la nueva moratoria, contanos por favor de qué se trata, quiénes pueden acceder, cuál es el trámite que hay que hacer, todo eso. ¿Cómo estás? Hola, mirá, salió la ley 27.705, había salido ya, pero faltaba el decreto reglamentario, bueno, el decreto reglamentario salió el viernes, pero todavía no saben bien en el ANSES que cómo se van a manejar, qué formulario van a pedir, o sea, nos van a hacer un poquitito de problema, como hicieron con la moratoria anterior, para que intervengamos los abogados, nos van a hacer un poquito de problema al momento de sacar el turno, pero ya estamos acostumbrados a eso, no va a ser demasiado problema eso. Pero sí, aparentemente recién van a empezar a poder pedirse turno por este que no se llama más moratoria, ahora es plan de cuotas, es una moratoria igual, pero bueno, con otro nombrecito, pero recién se van a empezar a poder pedir los turnos aparentemente a partir del 10 de abril. Por ahora no aparece, hay varias cositas que no se saben. Yo estuve el jueves en ANSES, me dijeron probablemente el viernes salga algo porque nos dijeron que apaguemos las computadoras a partir de las 2 de la tarde, así que seguro que van a cargar algo nuevo, porque la ley ya había salido, pero no se podía usar, digamos, porque hasta que no esté el decreto reglamentario, no podía ser operatoria la ley. Bueno, aparte de todo esto que te fui diciendo, va a ser para personas, mujeres, que tengan 60 años, que tienen idea de jubilarse, y varones que tengan 65, que los varones estaban en situación de inferioridad con respecto a las mujeres, porque ellos habían quedado fuera ya de la otra moratoria. Había hombres que no llegaban a los 30 años de aporte y no podían comprar, porque bueno, por el tema de periodos, de tiempos, no le daba. Ahora entran también los hombres en este nuevo plan de pago. Está en vigencia por dos años, con opción de dos años más, decidirá el próximo gobierno después que si esto sigue o no. Pero hay algunas diferencias con las otras moratorias. Aparte, te digo, sigue vigente la moratoria vieja, la 24476, sigue vigente para las mujeres el beneficio que le da al tener hijos, o sea, los aportes que le dan por ser madre o por haber adoptado. Eso sigue vigente. Esto tiene algunas diferencias. Sigue vigente el socioeconómico, el famoso socioeconómico este que si vos tenés bienes que superan dicho monto o un ingreso bastante importante como sueldo, que quedás afuera y no podés usar la moratoria. Bueno, en la anterior moratoria, si pasabas esos límites del socioeconómico, no podías usar la moratoria. Ahora sí, pero tenés que pagarla al contado. Pero, ¿qué pasa? Ahora los montos son bastante importantes. No son tan baratitos. En las otras moratorias cada cuota era 600, 700 pesos más o menos. Ahora la cuota mínima va a ser de 5.700 y algo. Yo acá lo tengo anotadito exacto, pero son 5.729,88. Y el máximo va a ser 17.599. ¿Por qué? Porque hay un mínimo imponible que se toma en cuenta por ahí que está en 19.000 y pico. Son esos índices que se crean en base al mínimo jubilatorio y al RIPTE y a otros índices. Y bueno, por ahí surge un monto que ese mínimo está en 19.758. Bien. De ese índice de 19.000 y pico, se tiene que tomar el 29%. Y ahí surge la cifra de cuál va a ser la cuota menor. ¿Qué pasa? Para alguien que no tenga ningún tipo de aporte y que tenga que comprar los 30 años, el máximo son 120 cuotas como las otras moratorias. Pero si vos dividís todo ese monto, comprar todo ese total por 120 cuotas, imagínate que te dé el mínimo solamente, multiplicar 5.700, 5.800 pesos por 120. Ahí nomás te da cerca de 700.000 pesos. O sea, si alguien tiene que pagar al contado, ¿cómo? Y tiene que comprar los 30 años, se les va a complicar. No va a ser lo mismo que antes. Te digo en el caso que no le dé el socio económico. Ahora, aquellas personas que tengan que comprar 2 o 3 años de aporte, porque ya tengan aporte, porque tengan hijos, porque sumen todo un poquito acá, un poquito allá y tengan que comprar pocos años, bueno, no va a haber demasiado problema. Van a tener que pagarse una cuota mayor que lo que se pagaba antes, pero va a poder jubilarse, ¿no es cierto? O sea, más o menos en resumen de cuentas es eso. El requisito indispensable es tener 60 años la mujer y 65 años el hombre. El hombre, sí. Eso para jubilarse ya. Ahora pueden adherir también a este plan de pago mujeres que tengan 50 años y menos de 60, y hombres que tengan 55 y menos de 65. Aquellas personas que tengan esas edades y que ya sacando la cuenta vean que cuando lleguen a la edad jubilatoria no le van a alcanzar los aportes, o sea, no van a llegar a 30 años de aporte, pueden empezar a hacer ese plan de pago e ir pagando, cosa que cuando lleguen a la edad jubilatoria lo tengan pago. Esa es una opción también que todo eso también está por verse cómo se va a instrumentar. O sea, se puede empezar a pagar ahora ya. ¿Qué pasa? Porque bueno, por ahí, fíjate, esto va a estar vigente por dos años. Alguien que tenga, no sé, 55 años en este momento, una mujer dentro de dos años va a tener 57, no va a llegar a los 60 todavía, va a quedar fuera de la moratoria. En cambio, si ya canceló eso, cuando llegue a los 60 va a tener pago los 30 años. Entonces, por ese lado conviene. Ahora, bueno, hay que ver el tema monetario, que si la gente puede por ahí pagar de acuerdo a lo que tenga que comprar y pueda pagar, ¿no es cierto? Ahora está todo muy caro, todo muy difícil, como para decir, bueno, algunos quizás puedan ir pagando ya esos aportes y cancelar para cuando tengan la edad jubilatoria, pero otros no van a poder económicamente. Laura, ¿hace cuánto te dedicás a temas previsionales? Uf, ¿cómo vas a decir? Desde que empecé a trabajar, desde el 2002. 2002, más de 20 años, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, ¿por qué a tantas personas le faltan aportes? ¿Cuál es la razón principal? Mirá, yo aparte de hacer previsional, lo que más hago es laboral. Sí. ¿Y cuál es el motivo? Yo digo que hay mucha gente que está trabajando en negro, ese es el tema. O trabaja por cuenta propia también, puede ser, ¿no? Hay gente que trabaja por cuenta propia y nunca ha hecho aportes. Claro, trabaja por cuenta propia, pero tampoco está encripto como monotributista, como responsable encripto, o sea, como quien dice, trabaja en negro, así sea por cuenta propia. Hay muchos que también trabajan, están encriptos y están encriptos por mediodía y mediodía en negro. Bueno, ahí tienen un problema cuando se van a jubilar. ¿Con qué se encuentran? Con que si trabajaría las 8 horas y la categoría que correspondería, porque muchas veces también los inscriben en categorías inferiores, se jubilan con la mínima. En cambio, si estarían encriptos las 8 horas y con la categoría que corresponde, y cobrarían, más o menos están un 70% en este momento de la ver en actividad, haciéndote un cálculo así grosero, ¿no es cierto? Es mucha la diferencia por ahí de estar encripto o no. Y ese es el problema en este país, o sea, las cargas sociales son muchas, el empleador dice, bueno, si yo pago, los inscribo a todos como corresponde, no me alcanza para pagarles el sueldo. Y bueno, hay de todo un poco. Hay otros que tienen 2 o 3 empleados y podrían pagar las cargas sociales como corresponden, pero bueno, quieren tener un poquito más de ganancia y se ahorran no haciendo los aportes. Y hay de todo. Pero lamentablemente en este país se necesitan las moratorias, ¿por qué? Y porque hay muy pocos aportes en blanco, muy poca gente encripta. Entonces somos muy pocos los que aportamos, los que aportamos tenemos que aportar demasiado para que cobran la jubilación y el resto, ¿no es cierto? Y no es que tengan la culpa la gente que adhiere a moratoria. Lamentablemente la gente que adhiere a moratoria por lo general trabajó los 30 años, pero los ha trabajado negro. Increíble. Esta es la historia de la Argentina, Laura. Sí, esta es la historia. Esta es la historia de la Argentina. Por supuesto el trámite lo pueden hacer personalmente, como siempre decimos. Pero también a través de un abogado, como en tu caso, por eso es muy importante explicarle esto a los potenciales clientes que puedan llegar a ser beneficiados con la moratoria, ¿no? Sí, sí. Siempre conviene consultar a un letrado porque es el que tiene todo el conocimiento. Además, en esta oportunidad, quizá como en tantas otras anteriores, van a salir circulares nuevas cada rato, ¿no? Sí, no, eso se modifica. Si los mismos empleados te miran y se ríen y dicen, y mirá, nos va a llegar una resolución primero con un indicativo, después vos sabés que a los días lo van a cambiar. Y bueno, ya estamos acostumbrados que un día vamos a presentar un trámite y dicen, ah, no, pero este formulario no sirve más. Ahora va este con este otra letrita arriba. Pero bueno, son gajes del oficio. ¿Qué pasa con la gente? Para la gente que vive en la ciudad de donde hay oficina de ANSES, no es tanto el problema porque van directamente, van caminando, tienen que ir dos o tres veces o cuatro, no tienen ningún drama. Pasa, es muy distinto con la gente del interior. Y el ANSES se maneja de capital siempre. Entonces se creen que todos viven en la ciudad, que todos tienen internet, que todos tienen un celular, que saben manejarlo. Y cuando va la gente a preguntar le dicen, y entre a la página de la ANSES y pida un turno. Ahí está todo. Ahí usted entra a la página de la ANSES y está todo, ¿viste? Es como que la gente ya tiene que saber. Y lamentablemente del interior, por ahí la gente va un día, va sin turno porque no sabe, hace cola un rato, espera, y le dicen, y no, pero este trámite tiene que hacerlo con turno, sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya va esa vez, y no, ya se cansó. Ella dice, no, ahora me busco un abogado, porque yo otra vez no voy a venir y no sé, tengo que hacer dos o tres viajes, tengo que pagar un remis, que me sale tanto, o tengo, no sé, un familiar tiene que dejar de trabajar para llevarme. Y terminan consultando un abogado, sobre todo los del interior. Sí, porque además cuando ANSES viene a la localidad del interior, como en el caso de Ramírez, generalmente no es para iniciar este tipo de operaciones. No, 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 cuando vienen son trámites limitados, viste que el número es limitado de personas, y sobre todo ellos te evacúan consulta, o sea, no es que te van a hacer un trámite importante o te van a hacer una jubilación. Para mejor ahora que estás con todo el tema de que todo se digitaliza, que hay que guardar nosotros, por ejemplo, tenemos la obligación de guardar, nosotros vamos a presentar una jubilación y nos devuelven el expediente a nosotros, ellos lo digitalizan y lo devuelven, y nosotros tenemos que firmar un compromiso por el cual tenemos que tener ese expediente, guardarlo por dos años. O sea, hay, son muchas cosas, viste, y la gente por ahí, bueno, ya te digo, los que viven en la ciudad grande, vos ves en Paraná, hay muchas personas que van ellos solos a hacer el trámite, pero, no sé, te digo, ponele un trámite privilegiado como un empleado rural, que te piden certificaciones de servicio, que te piden todos los recibos de sueldo, que te piden una serie de cosas, de requisitos, y que hay muchos empleados rurales que han trabajado en muchas instancias, en muchos lugares distintos, y no consiguen, no consiguen las certificaciones, no consiguen por ahí los recibos de sueldo, y bueno, ahí los abogados, nosotros entramos, vemos la manera, el modo, que podemos conseguir, que podemos llegarle, cómo solucionarle para que se jubile, con esa edad anticipada, y eso, menos, digamos, aporte, que son 25 años de aporte, y no 30. Laura, como siempre, muchas gracias. Recordemos que a partir del lunes próximo, a partir del 10 de abril, entonces, se pueden solicitar turnos para iniciar este tipo de trámites. Aparentemente, nadie dice nada a eso, digamos, como te puedo explicar, de manera explícita u oficial, nadie te lo está diciendo, pero vos entras a la página, y te aparece jubilación común, o sea, y aparentemente no va a ser con ese ítem, digamos, va a ser otro ítem especial. Bien, y eso va a estar operativo, seguramente, a partir de la semana que viene. Aparentemente, dicen que va a ser dentro de unos días, porque todavía no sabe, inclusive te digo, yo hoy estuve sacando turnos, los turnos que están saliendo hoy, están saliendo para mediados, después de mediados de mayo. O sea que, bueno, el tema va a ser eso, quizás alguien hoy saca un turno para jubilación común, y bueno, quizás se lo aceptan, va y se lo aceptan con ese turno común. Pero si lo sacan después, ya no, va a tener que ser de esa otra manera especial que no sabemos cómo va a aparecer todavía. Paciencia, por las dudas, paciencia. Laura. Es así, siempre es así. No, por favor, yo sea vos.